...de Ferrari, merecía gol de alguno de sus compañeros. Esta es la previa, Lagos lo deja mano a mano Toledo, Toledo la quiere definir al segundo palo, pero le entra mordido, esto no lo habíamos apreciado en la primera imagen. Y después Lagos no pudo con Díaz. 30 segundos después, esta acción, la espectacular corrida de Ferrari apoyado en Carrizo, centro corto para Encina que no puede o la deja pasar, pifia de Bravo, y entre Lagos y Toledo no pudieron, increíble. Valentini busca su gol...